Bueno, vamos con el tuit del chicle. El tuit del chicle es una canción inventada en la letra y la música por chicos de 9 años. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Los maestros no lo quieren y el tuit no lo puede ver. Cuidadito si lo encuentran porque sac te van a hacer cuando paso por un kiosco. Siempre me tienta él aunque sea medio tosco. Siempre lo quiero comer. Ay, cuidado que se cae. No lo vayas a pisar que se pega en el zapato y no se puede despegar. Si todavía no lo sabes te cantaremos otra vez. Este twist muy movidito que es el famoso chicle. Es el chicle, es el chicle, es el chicle. Es el chicle, es el chicle, es el chicle. Es el chicle, es el chicle, es el chicle. Es el chicle, es el chicle, es el chicle. Es el chicle, es el chicle, es el chicle, es el chicle. Música